Hola Ochano, de Tipos Infames os recomendamos la última novedad, en este caso con ilustraciones que ha publicado Nórdica. Es El capote de Gogol con ilustraciones de Noemí Villamuza. Es un libro delicioso, cortito, os va a sorprender. Gogol es uno de los escritores rusos más importantes del siglo XIX, con una visión muy ética y también muy cómica de la situación del funcionario también y de la situación de la Rusia de aquel momento. Es una novedad que no os va a decepcionar y os va a gustar muchísimo.